¿Qué os parece este? Yo lo empecé el otro día, también es un juego indie y me gustó bastante. Lo empecé, ah, muy poquito, pero me gustó. Ah sí, además dice que el juego dura aproximadamente 40 minutos. Así que... Empezamos el... mirando en mi oscuridad. A ver si no lo podemos pasar de una. Espero que me guste. Lo que me voy a asegurar es... de que el volumen esté ahí. Ah, tope. Perfecto. Te acabo de pegar al... Yo no le he pegado, ¿no? Ah, vale, vale. Digo... Ahí está. Te he puesto la luz que pega, que flipa a joder. Voy a juego con la oscuridad de este hilo rojo. Vale. Comencemos. ¿Qué? Hay una rata. Vale, el juego se ha sido oscuro y tal. Lógicamente. Puedo correr. Perfecto. Y de este juego sí que no sé nada de nada. Me puedo agachar, puedo correr. Jugué el otro día solo para moverme y tal. Y decir, vale, me gusta. Y al leer que eran 40 minutitos, dije, pues... A ver hasta cuánto soy capaz de alargar yo eso. Voy a ver. La puerta está cerrada. Encuentra la llave para entrar al estacionamiento. Vale, perfecto. Encontrar una llave. La música está en aburrosa, pero de momento nada más. ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Se viene sustito, se viene sustito. No, aquí está donde he venido, ¿no? Este camino no es el camino a mi apartamento. La puerta está cerrada. Necesitas una llave. Vale, genial. Todo llaves. Todo puertas cerradas. Me encanta. Es una lata. Ha cambiado la música, ¿no? Ha habido un pequeño corte ahí. Joder, el autobús fuera de... Yo no sé si ha sido dentro del juego o fuera ya. ¿Dónde se supone que debo encontrar esa llave? Anda, puedo revisar aquí, coño. ¿Por qué me sale solo a veces? ¿Qué es? ¿Qué es? Joder, no he mirado lo que he cogido. No sé qué coño he cogido. ¿Tengo inventario? ¿Qué es? ¿Qué cojones? Tarjeta de acceso que puedo utilizar para otorgar acceso a un nivel de seguridad rojo. Un nivel de seguridad rojo. Eso no era para esa llave. O sea, para esa puerta. Puede ser, puede ser, puede ser para la otra puerta. O para la verja. Una verja que se abre cuando. Además, al otro lado de la verja esta hemos podido pasar. Supongo que lo de los 40 minutos y 7 te sabes el camino. Bueno, pero aquí hemos visto el cadáver ese que arrastraban. Para entonces, supuestamente, deberíamos haber encontrado ya la tarjeta que acabo de encontrar. Así que, la siguiente respuesta no tiene que estar mucho más allá de aquí. ¿Para qué es la tarjeta que acabo de encontrar? ¿Me dejará ahora ir por aquí? El camino de mi apartamento está cerrado. Vale, en nuestros putos cuatro pasillos tiene que estar la respuesta. Algo me he tenido que dejar por ahí. Algo me he tenido que dejar por ahí. ¿Dónde podemos usar la tarjeta? ¿Qué acabo de encontrar? No sé qué de una puerta roja, decía, ¿no? A ver. Otra vez apretado que no llegue a apretar. ¿Qué coño pasa? Tarjeta de acceso que se puede utilizar para otorgar acceso a un nivel de seguridad rojo. Encuentra la llave para entrar al estacionamiento. El estacionamiento rojo. Y aquí no hay nada. Ya está, ya me he quedado atrapado. Es mi pasión. Jugar a juegos solo que quedarme enganchado y no saber cómo avanzar. Es mi pasión. Si es que la llave seguro que está por ahí, no la he visto, tío. La llave seguro que está por ahí, así supera la vista y no la he visto. Joder, qué rabia. Vamos a dar otra puentecita, va. Ahora, vamos a dar otra puentecita. Vamos a dar otra puentecita, va. Vamos a dar otra puentecita, vamos a dar otra puentecita. No hay nada, ¿no? Joder, acabamos de empezar el juego ya. Me voy a tirar los 40 minutos buscando la llavecita de los huevos. A ver, caminemos despacito. Joder, ahí no me deja avanzar. Y aquí no está. Un momento. Seguridad roja. Gilipollas, Adri, gilipollas. Haría un 666. Hay un 666. ¿Esto es una nota? Leer. Últimamente por las calles he escuchado ruidos extraños como aullidos. Quizás es mi imaginación, pero de cualquier forma hay que estar alerta. Mi vecino dice que vi unas extrañas criaturas en el barrio chino. No le creí, pero después de escuchar de sus aullidos, puede que sea verdad. Bueno, yo no suelo escuchar aullidos por ahí. ¿Girar? No tiene nada, ¿no? Bueno, desenróllala. La dejamos. ¿Ya está? ¿Por qué no hemos hecho nada? No me ha dado ni buena solución. Esta de culo, vale. Esta de culo. Hay algo ahí, ¿no? ¿Qué demonios odiosos? Se lo están comiendo. Un poco random como se lo comen, pero bueno. Hay que entrar en la fusión. Podemos ir, ¿a dónde estaban? Es aquí, ¿no? Era aquí, era aquí. ¿Dónde fueron los monstruos? El cuerpo no está. ¿Qué demonios está pasando? Joder, que susto va a pegar al hijo de la gran perra. Una nota. ¿Sabes cómo le están dejando su nota? ¿Girar? ¿Girar? No tiene nada. Hay que calentarla. ¿Leer? Ah, vale. Yo creo que prefiero vivir conservando todos mis recuerdos, por muy dolorosos que sean, aunque me hagan daño. Aunque en ocasiones llegue a desear olvidarlos. Creo que si los conservo, si soy valiente, llegará el día en el que seré más fuerte que ellos. Estoy convencido. Porque quiero creer que no hay ningún recuerdo que merezca el olvido. Ninguno. Al fin y al cabo, los recuerdos son lo que hacen que seamos, que no seamos. Las vivencias, todo. Si te quitaron los recuerdos, dejarías de ser el que eres. Hostia. Han crecido tuberculosis por aquí. Bueno, vamos. ¿Otra vez aquí? A lo mejor me deja ya ir por aquí. Sí, ya me deja, ya me deja. Pues esto no vale. Examinar. Ah, una llave. Llave de cajón vieja. Llave de cajón. Entonces en el apartamento a lo mejor hay un cajón donde estará la llave del aparcamiento. Bueno, de momento me voy a tener, pero eso no es, pero me gustan. Así tipo puzzles y tipo chorraditas. Estaba hablando antes, pero como no contestabas, yo acabaré esto y voy para el ordenador. O sea, y tal, media hora, cuarenta minutos me quedan de este. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Aquí abajo. Ojo, que me quiero sonar. Tampoco Vale, hemos dicho que al apartamento Y a lo mejor hay un cajón Vamos al apartamento No, estamos yendo al apartamento Pero bueno Es por aquí Son todas las calles iguales, coño Vale, a ver si aquí Hay algún cajón Bueno, siempre lo mismo De igual como la bomba Sí Y hay algún cajón aquí que se pueda abrir Es que porque ponía la llave del cajón Pero no se apaga ni se enciende nada Ah, sí ¿Y para qué me dejáis en chufar y apagar la luz? Vamos a ver Llave de qué cajón Llave de qué cajón Coñones Más intuitivo, por favor Me da la llave de un cajón No me da Es un cajón que abrir ¿Qué mierda es esta? Come ya A ver Llave de los cojones A ver, a ver Que tampoco lo he mirado Una vieja llave de cajón Que se puede utilizar para abrir uno de los cajones ¿De qué cajones? Ah, se referirá a esto Se referirá a los cajones A una de las A una puertecita de esas A ver, a ver, a ver A uno de los cajones Que caos Se puede referir a apartamentos Se puede referir a un montón de cosas Se está pensando en el cajoncito de una mesa A ver, a ver Este es el otro lado del árbol A ver, a ver, a ver ¿Y por qué este árbol aquí de repente? ¿Puedo subir? Porque ahí hay un balcón Casualmente Uno de los cajones ¿Puedo abrir uno de los cajones? ¿Qué cajones? ¿Qué cajones? La desampasa este juego, ¿verdad? No nos queda volver a la habitación Mientras sigo revisando todo con la E Todo con la E A ver A ver A ver El bicho zombie había corrido hacia allí Eh, me cago en la puta Era este Vale, perfecto Ya hemos avanzado ¿Qué pone? Medicina Please help Help Medicina ¿Qué es? Una llave Llave de puerta larga Bien, perfecto Perfecto Joder Usar Ah, un momento ¿Cómo? A ver, a ver ¿Es un puzzle? X4, X3, X2, X1 Medicina Es que solo dice medicina Me he dejado usarla pero solo dice medicina No sé para qué es Pero bueno, vamos a buscar la puerta larga Ay, su puta madre No me lo esperaba, tío No me lo esperaban No me lo esperaba Joder Me ha recorrido todo el cuerpo, tío No hay nada mejor que un buen susto para pegártelo Una buena risa Joder, ahora me he metido en el cuerpo A ver, ¿dónde está la puerta larga? Me ha vuelto a cambiar la música ¿Por qué ha cambiado la música? ¿Y esa botella? La he cogido de medicina Ay, esta música me da más miedo, te lo juro Se me mete en la nuca Puerta larga Uy, cachitos de persona Acequias de semen Me deja pasar, por favor Tengo que pasar Tengo que pasar Hola Joder Hola Hola, Uriel Te estoy sintiendo mucho miedo Gracias Hay que ser valientes Hay que ser valientes Vamos Vale, no va a pasar nada Ya nos quedan menos Ya, nos habremos hecho 10 minutos de juego Quedan solo 30 minutos de sufrimiento A ver, yo creo que por aquí no es Pero bueno A ver, ¿qué hemos encontrado? Otro botón de medicina Tendremos que ir A donde hemos ido antes a lo mejor A A A crear algo En lo de poner medicinas Tendremos que encontrar 4 botones de medicina Creo que solo hemos encontrado 3 No, 4 No, ya no lo sé Estoy confundiendo juegos Creo que solo 2 Ah, Lockheed era atrapado, claro No, no mirando Me da igual Entonces tengo que encontrar 2 más No No, hombre, no A ver, buscamos en el apartamento Aquí Hay una más Y tiene que haber una más ¿Dónde puede estar esa última? ¿Dónde puede estar esa última? Aquí en este caminito Encerrado Encerrado y mezcudidad Vale Tenemos todas las medicinas Vale Preparados para que nos pase algo No, no, no He estado jugando al de Inlight Y este juego lo ha empezado Nada Lo has empezado Lo acabas de empezar ahora mismo O sea, has visto Nada Dos acontecimientos Pequeñitos Una ha sido Encontrarme aquí a unos tipos Monstruosos Destrozando un cuerpo Otra ha sido Pegarme un susto de la hostia Porque me pega un susto de la hostia Te lo juro Y este juego ponía que duraba Unos 40 minutos Y así que llevo unos 10 jugando Pero tú ya sabes Que yo me engancho en cada esquina Y me pierdo De hecho se me ha olvidado Donde íbamos Estábamos buscando Al lado de nuestro apartamento ¿No? ¿Dónde estaba Lo de poner las medicinas? ¿Era aquí? ¿Era aquí, no? Sí Ah, perfecto No, aquí es donde estaba El cadavercito Tiene que ser en el otro Sí, sí Lo vas a ver Prácticamente lo has visto empezar Y lo vas a ver acabar Porque me lo voy a pasar ahora Pretendo pasármelo ahora Che, se me ha olvidado ¿Dónde coño era La primera puerta azuela Grande que hemos abierto? ¿No era la de casa? Sí, porque allá abajo no era Allá abajo no hay Habitaciones grandes Creo que era aquí al que era A la derecha ¿No? Sí Efectivamente Bien Te dejamos las medicinas Lo tenéis ¿Y ahora? Yo he empezado el Saints Row Ah, sí, sí, claro Yo jugué al Saints Row Yo diría que al 1, al 2 y al 3 Y al 4 He jugado a todos De hecho me pasé El 2 y el 3 Fijo No, y el 4 también El que más me gustó fue el 3 Y el remasterizado no lo he probado Pero tampoco he oído muy buenas cosas de eso Pues no tengo muy claro dónde tenemos que ir Volvamos al 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 de los cadáveres Vale No, vamos a volver a A No lo sé A todo A cada pasillito que hayamos recorrido A ver, no hemos encontrado ninguna llave nueva Ni se ha abierto nada, ¿no? Ni me han dado nada Ah, sí Ah, tú estás jugando al 4 Tú estás jugando al 4 Lo que regalaron Es que en el 3 O sea, tú con el 4 Empiezas con el personaje Que dejabas siendo en el 3 En el 3 Era Conquistar la ciudad Tipo el Grand Theft Auto San Andreas Con alguna temática loca De aline y gimnasia Pero sin tantos superpoderes Y tanta locura Entonces Es que te darás cuenta Que cuando te empiezas a dar superpoderes Robar coche y todo eso Eh Pierde sentido Porque correrás a ultra velocidad Pegarás supersaltos Y está divertido Pero hay un momento en el que dices Tío, me apetece un poco Tener que buscarme la vida Como en el Grand Theft Auto Robar un coche Y ir con armas robadas Aquí al final te vuelves tan chetao Eso sí, el final es una locura Increíble Increíble Bueno, a ver ¿Dónde cojones tenemos que ir? Bueno, no me han dicho nada, ¿no? Hay algún tipo de forma De hecho, no tenemos ni misión No tenemos ni misión activa ahora mismo Entonces, vamos a ver Es que lo ves, sabía yo que estoy gilipollas Recogí la llave del cuarto Después de dar un paseo hablando del Saints Row Para no tener miedo Vamos al cuarto Supongo que será la habitación que está La única que no hemos abierto Vamos Callejón abajo Por aquí Callejón abajo Acabo de escuchar O es mi perra durmiendo Es mi perra durmiendo Pero es que Lo escucho a través de los cascos Veamos Joder Joder con los audios Joder, la nota Es un periódico con las últimas noticias Perfecto Es un periódico con las últimas noticias Llave de la puerta La madre que te parió, Uriel No juegues, no juegues No juegues No sé por qué Me tiene bastante tenso Yo creo que la musiquita Entra en la habitación de tu apartamento Y localiza pizzas Pistas, no pizzas Estamos entrando hacia nuestro apartamento ¿Y cuál es mi apartamento? Belfebú Pues este La estrella es mi apartamento No puede haber otro A ver Vayamos hacia aquí Buscando en la oscuridad Ah, más Belfebú Ahí vivía Okaman Que tiene esta vallante ridente ¿Es esta mi habitación? Hay un plátano ahí ¿Qué está pasando? Ayuda por favor Love is all you need All you need is love El nombre Jung Wang Edad 56 años Estado civil Viudo Trabajo Inventor de accesibles de bicicleta No puedo leer más que eso Vale Ayuda Porque hay un plátano Porque hay un plátano Que tiene el plátano De misterioso ¿No es cierto la mirada? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una silla No tiene nada ¿No? Nada Podemos usar cajones Una llave Eh, eh, eh Una llave chiquitita Un mamut chiquitito Quería volar Probaba y probaba Y no podía volar Una palomita Su amiga Le hizo volar Y de un quinto piso No sé qué No sé cuántos Mierda El mamut Se ha reventado Contra el suelo Hay otra puerta Ahí arriba Ah, que se sigue subiendo Bien No quiero que se abran las puertas Me da miedo Bueno, vamos a probar Abrir la de la estrella La del tridente No Ya que si lo estrella Super estrella Está cerrada Vale Cerrada Hemos encontrado una llave Podría ser la de La habitación del tridente Perfectamente Ya que las otras dos No son Pero no Pero Pero Soy loco Soy loco Hola La cuenta de que no es así La cuenta de que no es así Hostia Es como Como Si fueran las voces de mi cabeza Todas a la vez Sabes Uriel Esto te va a molar Me gustaría Grabar diferentes frases Y voces Para que Se formaran frases absurdas Y chorras O sea Para que Haya muchas oportunidades De mezclar Y hacer diferentes caminos Y que entre vosotros Pues cada uno Pongáis una frasecita Y claro Y a mi me volvéis loco Le tendría que poner Un poco de cooldown La puerta cerrada La puerta está cerrada Me voy a contar una llave Vale Y ¿Los coches se pueden abrir? No te apagues luz Por favor Tengo frío y miedo No escape ¿Qué demonios? ¿Dónde está la puerta? Ah Que aquí es donde debería salir Me voy a poner más alto Y todo Es que estoy Su normal para sufrir Pero Estoy disfrutando Dentro del miedo Que me está dando Toda esta mierda La ambientación La verdad es que Consigue acongojarme Vale Teníamos que llegar Hasta el no escape Para no estar escapando Así que Joder No veo Desbloquearé Era para esa puerta No, 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 no Hola Es que las luces de esta casa Son de este Solo una mierda Iluminan muy poco Biblioteca Biblioteca Aquí han robado cuadros Tenemos que pintarlos Un mapa Es un antiguo mapa de tesoro Es un antiguo mapa de tesoro Vale ¿Podemos pintar cuadros? No, de momento No se sabe para qué se usa ¿Hola? ¿Pero dónde hemos ido? Ah, acceso denegado ¿No? Pero yo tenía una tarjeta Para, bueno La habrás gastado ¿Algún número? Uriel Una combinación de números Ah, no, no Vale, vale Espérate Vale Es que como antes Estaba el 666 El código para entrar al almacén Es 192 Ay, para que lo recuerdes El código por seguridad Y el último número Hemos dicho 192 Y el último número Y el último número Tiene que estar aquí en secreto El último número Tiene que ser un secretito A ver 192 ¿Qué más, chicos? A ver 192 6 192 192 4 Vale 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 Y ¿Había alguna forma De ver el 4 aquí? En los 4 dedos, ¿no? 192 1, 2, 3, 4 Como mucho Como mucho Hola Eso es algo Me ha acercado, ¿eh? Una mierda Se mueve, tío Se mueve, se mueve, se mueve Hijo de perra Qué valiente soy Bueno ¿No se acercamos o no? Una mierda Aún no quiero morir Confidencial Pues ábrelo Joder, ábrelo 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 Porque ahora tengo linterna Ah, no Ahora tengo linterna Localice la caja eléctrica Y encender Ok Llave Ok Si está por Yo he venido por aquí No, no, no ¿Qué está pasando, tío? Y la cosa esa de ojos Que sí, que ya la he visto antes Una llave Buena nota Un documento del gobierno Vale Si no me leen nada No me entero del nombre del gobierno aquí Me cago en la puta Ahora está abierto de nuevo ¿Y esto? Es por donde he venido, ¿no? Joder, joder, joder Hay un cajón aquí Que hay que arreglar, ¿eh? Ay, que me acuerdo De los gritos Surromanes que pego No, por favor Es mi perra respirando, joder Tiene vías de 20 Joder, tío Me está dando miedo, tío Son solo sustos Son solo sustos No te va a pasar nada Eso es una experiencia Es avanzar Aquí seguro que no hay nada que te mata No hay nada que te mata Pero, ¿por qué estoy sudando? No lo sé Si no hay nada que te mata ¿Dónde está el cajón de la puta mierda? Un hacha Coge el hacha, joder Dale a la luz Encuentra las pinturas Y colócalas en la pared Vale Ahora, por arte de magia No han aparecido las pinturas Por ahí en diferentes habitaciones Seguramente en las tres habitaciones Que tienen una marca ¿Verdad? Yo creo que sí Pues no A ver, las puertas esas Tienen que abrirse en algún momento Y para algo será su simbología Eh, una pintura Vale, tiramos una pintura El plátano Que seguramente será para algo Esto no es una pintura ¿No? Vale Arriba puede haber algo No Claro, dices Todas las puertas se abrían Joder, la musiquita Cuando cambia la musiquita Tío Me pone tenso Me pone tenso Bueno, ya que estamos aquí Y dejamos una pintura Vale Vale, me puedo acercar sin ningún miedo Y no pasa nada Solo Hace susto Solo da miedo Solo da miedo No pasa nada No haces nada Mira, me encierro contigo No haces nada Solo quieres asustarme, eh Bueno, me voy Necesito más pinturitas No, no, no Vale Vale Una pintura Perfecto Y me falta una pintura más Donde puede estar Por aquí Vale, ya que estoy La dejo también Típicos cuadros Que quieres tener en el comedor Vale, esto ya lo hemos comprobado Nos vamos de aquí A ver Nos tiene que ir a algún sitio Donde lo hemos mirado Vale Quiero abrir las putas puertas Estas, tío No, aquí lo hemos mirado Y aquí Entonces nos falta bajar Un piso más Pero ya habíamos bajado Piso más Estará El siguiente cuadro Estará entre los coches Seguro Por ahí Entre los coches Fijo Vale Encontramos el siguiente cuadro No nos asustamos Y seguimos Y seguimos Pues no está ¿Estará afuera? No, porque no me deja salir ¿No? Desde lo que es el aparcamiento No, no, no había salido La salida Supuestamente era por aquí ¿Puede estar aquí el cuadro? Escape Vale ¿Dónde coño Nos hemos dejado cuadro? Nos hemos dejado cuadro En algún lugar En alguna esquina esquinosa ¿Dónde puede estar El maldito cuadro? Vamos a mirar bien En la estantería Que eso tampoco La hemos echado demasiado Vista En la estantería Claro Es que estamos Yendo todo el rato Por aquí Pero no hemos ido ¿No? No, no sé Como hemos ido Por aquí A ver Tengo que estar acá Un poco follón Y mira Que el cuadro es grande Que no se puede Uno pasar por al lado Y no verlo Un mapa de tesoro Aquí ya hemos dicho Que no Y que no se puede Joder ¿Dónde coño Se ha quedado? Entra en la habitación Del apartamento Y localiza Encuentra las pinturas Y colocarlas en la pared Me deja examinar una toalla Que cosa más rara Me deja examinar una toalla Es que no lo entiendo Joder Necesito encontrar una tarjeta Para abrir esa habitación Estoy seguro que está en esa habitación Pero tampoco Encontré la tarjeta Tanto los fogones Enchufados Os vais a quemar La J-76 De 31 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 No sé dónde puede estar El último cuadro La verdad No sé Hemos tenido que dejar Una llave Es que no lo puedo pelar Y que dentro haya algo Aquí había un cuadro Joder Es que A ver Me tiene que faltar Me tiene que faltar Encontrar Una llavecita Una tarjeta Una tarjeta O algo de verdad Porque no puede ser Porque Ya estamos atrapaditos Una tarjeta Para esto Tú sabes Tú sabes Tú sabes Dónde puedo Encontrarlo No sabe Hola Hola Uriel ¿Tú sabes Dónde podría Encontrarlo? No me ayudas Uriel No me ayudas ¿Por qué me dejas Mirar una toalla? No entiendo ¿Qué tiene de especial Esa toalla? No entiendo No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ah, no era por ahí. Joder, digo, sí, he encontrado, pero no. Digo, ya he encontrado, pero no. Jope. Odio quedarme enganchado. ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¿A dónde cojones puede estar la maldita cuadra? Entra en la habitación de tu apartamento y localiza. ¿Y localiza el qué? Encuentra las pinturas y colocarlas en la pared. No puedo apagar las luces de nuevo, ¿no? Vale. Vamos a hacer repaso. General. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. El H que no coge. El cuadro que no está. Está para que no... Puto, puta madre. En el techo que tampoco he mirado. Ahí que no sé que puedo abrir, pero no hay nada. Aquí que tampoco hay nada. Yo odio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Odio, odio, odio. Quedarme así. Odio. Esta mier, 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 mier. Nuestro puto apartamento Nuestro puto apartamento es el de arriba Entra y localiza ¿A quién? A ver Es que no entiendo este plátano de mierda Tole Banana Guatemala Ahora tenemos que venir a Guatemala Tío, no se me ocurre, cojones No se me ocurre Dónde puede estar el maldito cuadro ¿Y esto qué es? Ah, sí, sí, es la butaca Antes me quedaba preguntándome lo mismo Y ahora mismo no tengo ninguna llave Ni tengo nada Acabo de bajar, ¿no? Yo quiero seguir subiendo Sí, había una forma de seguir subiendo, ¿no? Joder, ¿dónde está la llave de esto? Hostia, tío, qué rayazo, tío ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado, tío? No se puede mover la estantería No hay nada debajo de la mesa Aquí ponía confidencial Y no me dices nada Sigue siendo mi perra, ¿no? Es joven, macho Un antiguo mapa del tesoro No, no me dices nada, tío No me dices nada Mapa del tesoro Pero eso no era el cuadro Pero qué cojones El cuadro ha cambiado Han cambiado los cuadros Eso me ha dado mal rollo Eso me ha dado mal rollo Que hayan cambiado los cuadros Y a la vez me ha dado esperanza De que algo pueda coger De que algo me haga avanzar Pero no Y con los cuadros encima Podría hacer algo A ver Es ahora no es el de la niña Ahora no es el de la niña Parte de un conjunto de tres retratos Ahora me lo llevo Hostia, es que me da demasiada curiosidad Y rabia No encontrar el último cuadro A ver si con los cuadros encima No sé Cambia algo Esto da bastante mal rollo Pero es que ese cuadro no es Ni esos Ni estos Estaban aquí el otro El plátano sigue siendo el mismo No se marchita Va, por favor Que quiero avanzar Va Venga, dale, dale No digas boludeces Vamos Me está dando rabia ¿Dónde puede estar el puto cuadro? ¿O qué me falta para conseguir el maldito cuadro? Porque encima no puedo salir a la calle No puedo salir a la calle No puedo salir a la calle La concha, la lola Los pilares colocados tampoco, ¿no? Capaz que esté en un pilar Es que debería estar Aquí está la madre que lo parió ¡Hijo de perra! ¡Hijo torpe! Mira que dicho Está entre los coches Está entre los coches Pues aquí no hay nada Decía el viejo Adri ¡Gilipullas! Pero bueno La táctica de llevar los dos cuadros encima Ha funcionado Los cuadros han llamado a los cuadros Vale, y ahora es cuando vienen los sustitos Por aquí no era, ¿no? Sí, por aquí sí que era Tiki, tiki, tiki Tengo que poner cada uno Uy, dos veces el mismo No debería, ¿no? Si antes ponía un conjunto de tres cuadros Ahí está Vale ¿Y por qué no ha pasado nada? ¿Eh? ¿Me lo puedes explicar? ¿Eh? ¿Eh? Más te vale que me pego Es un susto Más te vale Significará que estamos avanzando hacia delante Y ahora yo sé Voy a exprimir el momento Lo voy a seguir persiguiendo Sigo sintiendo mi sueño Sin condición Sigo siendo mi dueño Y a no sentir la necesidad De tener que creer lo que no es verdad Para seguir siendo pequeño Y si no sabes cómo yo te enseño Vale Vale Pues vámonos al garaje Y ahí tiene que pasar algo Y si no pasa nada ahí Pues ya No sé qué pasará In the boskins' life Ni una llave Ni se ha abierto nada Si no hay nada en el garaje Significa que no hemos puesto los cuadros En el orden correcto No hemos puesto los cuadros En el orden correcto Porque algo debería de suceder Alguna puerta me tendrían que dar La estantería se tendría que mover Algo Algo tendría que pasar Para que yo dijera ¡Ole! Además Antes las medicinas Se han puesto todas a la vez Y ahora me estaba dejando poner De cuadro en cuadro Con lo cual Podemos sacar la conclusión De que el orden de los factores Sí altera el producto ¿Dónde cojones estoy? ¿Por aquí? Eso es bajar Y esto es subir Que es importantísimo saber Saber bajar y subir Bueno, pues cambiamos A ver Aquí Pociono aquí Vamos a ver No Un momento Tampoco pasa nada Entra en la habitación De tu apartamento Y localiza Localiza ¿Localiza el qué? No Que nunca me ha puesto en el medio Y yo diría que ha sido este ¿No? O sí Es que lo ves O se podrá llegar a conseguir Poner tres veces el mismo cuadro Es que ahora no lo entiendo Ahora tengo dos De la chica Yo creo que esto es un puzzle, tío A ver Hay bastantes combinaciones ¿Vosotros creéis que tendrá algo que ver? El orden de la ropa Con El orden de la ropa El orden de los cuadros Con Con el resultado De lo que pueda pasar Porque es que Uno de los objetivos Ya es Pero el otro es Entra en la habitación Y localiza ¿Y localiza el qué? A ver Voy a ir sin colocar Los cuadros En la habitación A ver si Si localizo ¿Será esta mi habitación? ¿No se puede enchufar la luz aquí? Entra en la habitación Y localiza Entra en la habitación Y localiza A ver ¿Qué podemos localizar En la habitación del apartamento? Me intriga Vale Pues vamos a colocar Las pinturitas Vayamos a la habitación Coloquemos las pinturitas Intentemos abrir las puertas Porque Ni las Ni los cuadros Cuando los colocas Hacen un ruido en especial Que te digas Pues ahí Ese lo he colocado bien Ni nada De nada Y el que cada vez sea un cuadro Ya no sé si es Ahora Objetivo actualizado Ese era el orden Ese era el orden No entra hasta casi ganas De hacer caca y todo Entra en el departamento Y localiza Vale Entramos en el apartamento Localizemos Tengo miedo Pero no va a pasar nada Vamos a poner el plátano Ese plátano sabe a algo Pues no El plátano no sabe a nada Ahora ponía que entráramos En el departamento Y localizáramos Este es el apartamento De Tisis de cuestión Hemos abierto algo Es que en la habitación Esta de los libros Tampoco hemos comprobado Si se ha abierto Alguna rendija O algo Si dentro del armario Se ha desvelado algo No tengo ni idea Solo ponía Objetivo actualizado Y pero Vale Y tú Sigue sin querer saber Nada de mí ¿No? Es mi relación Aquí tampoco hay nada Pues solo nos queda Bajarnos al garaje La toalla sigue sin servir Para nada ¿No? Sigue sin servir Para nada No puedo mear No puedo mear ¿Eh? No ha aparecido Verón verde No Pues vamos Al garaje Nada me ha quedado otra Me encantada El vuelo Me cago Llave del cuarto Joder ¿De qué cuarto? ¿De qué cuarto? En la habitación No había más Ya empiezan los escalofríos Tienes que tener una llave ¿Será de ese? En la habitación En la habitación no había nada ¿No? ¿No? Y ahí puede ser Puede ser ¿No? Un momento Un momento Un momento Otra Otra más arriba Ahí está Es para luz Joder No pasa nada El suelo siempre cruje Una foto De la casa De la casa De Resident Evil 7 Leemos Esta es nuestra nueva casa ¿Vienes a visitarnos? Mi cuerpo no quiere ¿La silla de ruedas ¿De dónde ha salido? ¿El cuadro? ¿Por qué está al revés? ¿Y por qué todo? Vaya 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 El rato que me podía haber estado Para eso Menos mal Menos mal ¿Por qué? He tenido suerte Nos hemos ahorrado Tres horas A ver, a ver ¿Dónde está? No, no, no Está abajo esa Vale Vamos, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tren, 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 tren Tren, tren, tren Y estas moscas No estaban antes No estaban ¿Qué es esto? Ha pasado cosas Han intentado comer cerebritos Lo siento, mosquito Líes A ver ¿Qué significa? Mentiras No quiero hacerlo Vale Veamos Enciende la puta luz Una camita Perfecto Vale Bien, chati Un esto médico Un recibo de compra Que está en portugués Vale Va muy bien Ya estamos con los cambios de musiquita Los cambios de musiquita Los cambios de musiquita Que me tocan los cojones Vale 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 No, 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 no. Ya no estoy encerrado. ¿Qué pasa? Me decía que no entrara. ¿Ahora puedo entrar? ¿Una llave? Esto es... Código 10. ¿Escapa de los departamentos? ¿Escapa de los departamentos? ¿Cómo escapa de los departamentos? ¿Qué? ¿Este era lo que estaba encerrado? ¿Código? ¿Por qué me da un código? ¿Qué está pasando? 3, 3, 3. 4 por 8 más 2, 4 por 8, 30, 30, 4 por 8, 32, más 2, 34. Y ahí está lo del código. 1, 0, 3 por 8, 4 por 8 más 2, 4 por 8 más 2. Oh, my God. 1, 0, 2. No era. cero, uno no, no, no uno, cero dos, cero perfecto coge lo que tengas que coger código 3, 3, 3 4 por 8 más 2, o sea, 32 más 2 34 34 34 3, 3, 3, 34 ¿no? pero si me ha dado la llave tengo que ir abajo había una puerta aquí ahora se ha ido efectivamente está aquí ahora a ver, a ver 3, 3, 3 34 oh, sí, de puta madre estaba claro estaba claro que estaría cerrada joder bueno, ni puto caso voy a la muerte ¿qué demonios está pasando en este lugar? ¿qué es esto? 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 4, 3, 4, 1223, 1223, ahora hay una puta valla porque estoy cerrado, 1223, hostia, ahora el código me sale de pleno, que cosa más rara, 1223, volvemos para allá y ya no será la valla puesta, no veo nada, 1223, vamos. 1223, 1223, vamos, 1223, ¿le vario por todos lados? Aunque la alegría y la felicidad pueden acabar un día, la tristeza y el miedo también acaban un día, sin falta. Oye, me gusta. 1223, 1223, no tengo miedo, 1223, vamos, vamos, 1223, 1223, mosquito muerto, 1223. 1223, hola. Están en lo más profundo del infierno, no hay escapatoria, este mundo será tu tumba por años, he tratado de escapar, no hay forma. Las paredes están llenas de musgo rojo, paredes metálicas rojas, pareciera como que están vivas, una oscuridad infinita. No hay escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria. Tengo miedo ahorita. 1223. 1223. ¿Por qué? Si está bien, ¿no? Ah, vaya. 12, 23, 12, 23. Llave de puerta larga. Puerta larga era de esas que se levantaban. 12, 23, 12, 23. Vamos, va. 12, 23 y tenemos una llave nueva. 12, 23. Esa era la llave. Aquí no hay nada más que una nota. La llave para entrar en la habitación se encuentra junto al cadáver en la camilla. Con ella podrás, espero, que encuentres la salvación dentro de este inferno, si es que podéis llamarlo así. Si es que se puede llamar así. 12, 23. 12, 23. Bien. Quita caja. 12, 23. Hola, cadáver. Llave de la puerta. Que te vaya muy bien, cariño. 12, 23. 12, 23. 12, 23. 12, 23. 12, 23. 12, 23. 12, 23. Aquí está. Para el código será 12, 23. 12, 23. Tengo la llave. Infierno. Pues vayamos al infierno. Al infierno contigo. Looking in my turnics. Parece que nos acercamos al final. No había visto esta puerta. No había visto esta puerta. Esperanza perdida, ¿sería eso? Joder, qué de puertas. Joder, qué de puertas. Esto no tiene fin donde carajos está la salida. Esto no tiene fin donde carajos está la salida. Me han atrapado. Eh, sangre. Eh, una nota. Bienvenido a la oscuridad de tu alma. No habrá escapatoria. Tu alma será consumida. Es rey. Están perdidos. Cuño. Van surgiendo caminos de donde no parece. Ya está. Ya está. Ni siquiera he llegado a salir, ¿no? No he escapado a ningún sitio. O sea, te quedas atrapado ahí para siempre. A ver, me ha gustado, pero a la vez, muy rápido, de repente, plan, ala, ya está, ya se ha acabado. Es como que han llegado hasta aquí y ya está. O este todavía no es el final. Es que me da que, cuando apague el ordenador y me vaya a mi habitación, me encontraré una pintura en la pared. Todavía no se ha escapado. Había un capítulo de Black Mirror que era algo por el estilo. En el capítulo en el que tenían que entrar a una casa como si fuera un escape room. Y después de todo el capítulo del chaval pasarlo fatal y de conseguir escapar y tirarse, cuando llega a la puerta de su casa pone habitación número tal. Como que todavía sigue ahí. Es que, claro, pone saltar o perdonar. O perdonar. Tecla de... Ah, vale. Presionar la tecla de es para escapar. O sea, para saltar esta secuencia. Es que yo también, es que yo también estoy, gilipollas. Ya está, lo tengo que hacer, ¿no? No hay que esperar nada. Hay que saltar. Joder, está el camión ahí de... Es el ruido que usáis... Joder, el ruido que estáis escuchando de fondo es el camión este que limpia las calles. Pues ya está, de verdad, ya está. O sea, de verdad me lo he pasado. El final me ha dejado un poco frío, la verdad. Me hubiera gustado... Escapar. Por ejemplo, escapar. O sea, me hubiera gustado escapar o salir. Pero no, de repente te acercas hacia unos cadáveres y... Se acabó el juego. A ver, están justo en la puerta. No sé, no sé a vosotros. A mí me ha parecido un poquito así... Rápido y frío.